¡Ay! 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 ¡Cómo me gustaría ser niña en vez de niñera! ¿Eh? ¡Deseo concedido! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Soy un bebé! Baby Dolores. ¡Adiós va! ¡Ya mullería! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Aquí va! ¡Hablamos! ¡Ha, ha, ha! ¡Ah! Ah ja Oh jeje Ah okey determinHello ¿ gentle? Oh Ohはい Ah 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 ¡Haccio! 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 ¡Ping! ¡Ay, ya! ¡Abo, da, aboti! ¡Abo, da, da! Gracias por ver el video.